Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicer y en esta parte número 2 de mi video de Monat, les cuento cómo fue que me decidí a venderlo. Cuando te inscribes a vender Monat, bueno, más bien, cuando te inscribes a ser distribuidora, no estás obligada a vender absolutamente nada. Ser distribuidora te da la oportunidad de gozar del 30% de descuento en los productos a precio regular y también te da la oportunidad de ver a Monat como negocio. La maravilla de Monat como negocio es que no te exigen cuotas mensuales, no te exigen tener inventario, no te exigen compra mínima, no te exigen absolutamente nada. Entonces estás gozando de tu 30% de descuento de productos libres de químico y con ingredientes naturales que ayudan y promueven el crecimiento del cabello y son anti envejecimiento y además son una oportunidad de negocio y un ingreso extra. Entonces yo no tenía absolutamente ninguna intención ni tenía tiempo de venderlo. Yo solo quería el descuento y primero que nada tenía que ver también cómo funcionaba Monat en mí porque yo no iba a promoverlo y a compartirlo y a vender algo que yo no sabía realmente cómo funcionaba o si realmente funcionaba. Yo creía que a lo mejor iba a ser uno más de todos los shampoos que ya había probado antes que en cuanto se me acabara la botella iba a cambiar de marca y ya. Entonces lo probé por tres meses antes de que hiciera cualquier tipo de promoción al respecto. Los primeros, el primer mes sí tuve un poquito de detox, un poquito de desintoxicación porque mi cuerpo, porque mi cabello, pues entre el no poo, o sea el método que había usado que se llamaba no poo, que platico en la primer parte de mis videos de Monat, este y toda la cantidad de productos y cosas que usaba, pues mi, primero mi cuerpo tenía, mi cuerpo, mi cuero cabelludo tenía que acostumbrarse y limpiarse de todos los residuos que tenía. Número dos, de tantas cosas que le ponía, mi cuero cabelludo también yo le había quitado todos los aceites naturales, los cuales producían resequedad. Entonces, bueno, tuve un mes de desintoxicación y como el mes dos, cada vez que yo, ah, porque es muy importante, es muy, muy importante que documenten. Si ustedes empezaron a usar Monat ya o tienen la intención de empezar a usar Monat, tómense fotos del día antes de que se laven con Monat y luego otras set de fotos en sus entradas, en lo largo, por atrás, como a las dos semanas, luego al mes, luego a los dos meses, luego a los tres meses, porque mucha gente piensa que Monat no sirve, pero una vez que comparan las fotos del antes y el después, y por eso es en el grupo de testimonios hay tantas fotos del antes y el después, es porque papelito habla, foto habla, mientras tengas una foto del antes y otra del después para comparar, no hay nada, a nadie más le puedes delegar, lo que ves no se juzga, ¿no? Entonces, este, pues me tomaba fotos y todo y cuando yo comparé mi foto del, de antes y después, aquí, yo no sabía que me estaba quedando calva, me empecé, se me empezaron a llenar todas estas entradas de pelitos y no me estaba quedando calva, lo que pasa es que yo tenía, o sea, mi hijo tenía un año de nacido cuando yo empecé a usar Monat y yo lo mamanté por 16 meses, entonces, el dar pecho hizo que se me cayera muchísimo cabello, mamantar hace que perdamos, bueno, hace una revolución en nuestras hormonas y hace que muchas perdamos cabello, entonces, yo tenía, yo había perdido muchísimo cabello después de haber tenido hijos y al mes empecé a ver cómo me empezó a crecer cabello, entonces, o sea, yo nunca compré Monat con la intención de que me creciera cabello, sí, es algo de las cosas, de las que promete Monat, que cuando tú empiezas a utilizar Monat, bueno, promueve el crecimiento del cabello, yo tenía cero expectativas, yo no lo compré por ese motivo, yo quería un producto libre de químicos y con ingredientes naturales y si a eso le agregas que me crece el cabello, pues, es mejor aún, ¿no? Entonces, efectivamente, me empezó a crecer el cabello y también les comentaba en el video número, en la parte número uno, que para hacer estos videos que les estoy haciendo ahorita, yo no me peiné, bueno, o sea, si me lave, me bañé y dejé que mi cabello se secara naturalmente y la razón por la cual no lo hice es porque les quería enseñar lo mucho que me ha crecido el cabello en, tengo año y medio utilizando Monat y este es mi, esto es lo largo de mi cabello antes de Monat, bueno, ya me he cortado el cabello dos veces en año y medio y esto es todo mi cabello nuevo, entonces, si yo, si alguna queja tengo de Monat es que de repente no sé qué hacer con todo mi pelo nuevo, de verdad, parece que traigo extensiones y no son extensiones, este es mi pelo nuevo y este es mi pelo viejo, que está súper hidratado y, bueno, así es como se me hace después de salir de bañar, entonces, bueno, bastante decente, la verdad, uno puede creer que me peiné, pero la verdad es que no me peiné y tengo muchísimos pelitos nuevos, como puede ver, entonces, esto es resultado de año y medio de crecimiento después de utilizar Monat. Entonces, cuando yo empiezo a ver que tengo fotos, las cuales puedo compartir en mi Facebook, porque ahora sí ya soy yo, no son gente del grupo de Facebook de testimonios, que quién sabe, quién sabe si son reales los testimonios, no, pues, a lo mejor son editadas o photoshopeadas y, pues, yo no sé, ¿no?, pero cuando realmente tienes tus propios testimonios para compartir, pues, los posteas en Facebook y si es chicle y pega y alguien los quiere comprar, pues, bueno, y si no, pues, no pasa nada, de todas maneras, tan amigos todos y tan tranquilos todos como siempre, ¿no? Entonces, empecé a postear mis videos en Facebook, me empezaron a preguntar a amigas y de repente empecé a vender, empecé a vender, empecé a inscribir distribuidoras, empecé a vender y VIP y todo y en un año, o sea, yo me inscribí en octubre del 2016 y en octubre del 2017 me fui a Las Vegas como un incentivo por mis ventas y eso, que la verdad es que ni siquiera le estaba echando tantas ganas, simplemente estaba compartiendo mis testimonios y estaba siendo constante al postear en Facebook. Entonces, yo tengo un negocio, yo hago joyería personalizada, entonces yo tengo un negocio, soy mamá de dos hijos, tengo un esposo, tengo una casa que atender, vivo en Canadá y no tengo muchacha ni tengo señora que me ayude, organizo fiestas de té, vendo collares de ámbar en México, tengo como muchísimas cosas, muchos que ocupan mi tiempo, entonces, pues, obviamente nunca creí en la posibilidad de hacer dinero con una empresa multinivel y de repente, me aquí haciéndoles un video para contarles un poquito más sobre Monat, porque si ustedes están buscando tener un ingreso extra o realmente salirse de trabajar en una oficina de 8 a 5 o de 9 a 6 o como sean sus horarios de oficina, Monat es una oportunidad y una posibilidad de negocio y en el video número 3 les cuento por qué. Así que muchas gracias por verme una vez más y chequen el video número 1 si no lo vieron y chequen el video número 2 y escríbanme sus comentarios y denle like y síguenme. Bye!